Tres canciones Paso a paso Paso 1 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 2 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 3 Pitos, botón 15, bajos, dedo corazón, cerrando fuelle Paso 4 Pitos, botón 14, abriendo fuelle Paso 5 Pitos, botón 13, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 6 Pitos, bajos, dedo corazón, abriendo fuelle Paso 7 Pitos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 8 Pitos, botón 14, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 9 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Sonaría así No se complique Aprenda el acordeón Aprenda el acordeón paso a paso con nuestros métodos autodidácticos por números y por letras Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 8 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 9 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 9 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.